Vemos una oportunidad este año, vemos una diferencia y esa diferencia es la decisión política que tenemos como equipo, con Roy como intendente y con nosotros en el Consejo, de trabajar por la inseguridad en la ciudad de Rosario. De la mano nuestra con este gran equipo también llega a Rosario la lucha contra la corrupción y la seguridad, que es lo que necesitan los rosarinos, todos necesitamos para vivir en paz. ¿Este es el mayor problema que tiene la ciudad, la inseguridad? Sí, sin ninguna duda es el flagelo más importante, cada vecina, cada vecino que encontramos en cada barrio, te plantea que no da más, no damos más las balaceras, las balas perdidas, los niños que van a los clubes y hacen cuerpo a tierra cuando hay balaceras, las madres que se encierran en sus casas con sus hijos cuando empiezan las guerras de bandas, sin ninguna duda es un problema viejo y hay que solucionarlo. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta la municipalidad, el intendente, como para poder hacer algo contra la inseguridad que se está viviendo en la ciudad? Creo que lo más importante es tomar la decisión política de dar esa lucha contra el narcotráfico y contra las mafias en la ciudad de Rosario. Si en la ciudad de Rosario avanzaron las mafias y avanzó la delincuencia, es porque quienes tenían que cuidarnos y defendernos a los rosarinos, decidieron porque no quisieron, no pudieron o no supieron cómo hacerlo, enfrentar ese flagelo. Y después esa decisión política se pone en marcha con decisiones muy concretas. El gran ministro de seguridad que tiene que tener la ciudad de Rosario es el intendente y a partir de allí ir con el gobernador, con el presidente, a reclamar más fuerzas federales que hoy no tenemos porque el socialismo no ha querido, implementar toda la tecnología que hoy está disponible en el siglo XXI al servicio de la seguridad ciudadana, la urbanización de asentamientos irregulares en la ciudad de Rosario, son lugares donde el Estado no entra o si entra, entran con malos servicios y el control. Hemos visto en los últimos días cómo el espacio público está copado por mafias que regentean picadas clandestinas a la luz de todos, filmado por las cámaras de seguridad y eso ocurre en el Escalabrín Ortiz, eso ocurre en Orón y la Madrid. ¿Cuántas motos vemos sin patentes dando vueltas por la ciudad? Esas son competencias directamente municipales. Nosotros tenemos la decisión de encararlos con firmeza, con coraje y además con un gran equipo en el Consejo para que si hay que hacer modificaciones de ordenanzas, modificaciones legislativas, contemos con Daniel y con este gran equipo para que nos acompañen a resolver el principal desafío que la ciudad tiene de cara a futuro. En cuanto al problema de las armas, porque nunca se ha encarado un plan de desarme serio en la ciudad. Sí, además generalmente los programas de desarme voluntario están destinados a aquellos que legalmente tienen las armas y todos aquellos que tienen armas fuera del sistema, esos programas de desarme voluntario no los abarcan. Un programa de desarme no tiene nada que ver con un programa voluntario. Exactamente, y en eso sí tenemos que trabajar con el gobierno nacional muy fuerte para detectar cuáles son esos puntos calientes de la ciudad donde hay armas ilegales, hay droga, donde hay droga, hay bandas copando el territorio y donde está todo eso quedan en el medio vecinos indefensos, vecinos que sufren balaceras. Así como la semana pasada lanzábamos simbólicamente nuestra candidatura Intendente desde la parroquia María Reina, del club, desde el colegio que había sido baleada por narcos para mostrarle a la ciudad que tenemos que estar en esos lugares que el Estado Municipal abandonó, hoy lo hacemos de este club, Defensores Unidos, porque a toda política de seguridad también hay que acompañarla con herramientas, con políticas sociales que rescaten a los chicos de la calle y le den esos valores fundamentales en las etapas iniciales que los van a acompañar toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!